¡Suscríbete al canal! No, gracias, Quasi. Yo soy feliz recogiendo zanahorias. ¡Ah! Eso no es nada emocionante. Tiene que haber algo de acción en alguna parte. Capitán, creo que saldré a dar una vuelta en la Gap B, porque... porque necesito... esto... Déjame adivinar. ¿Mejorar tu técnica al timón? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Practicar mi técnica al timón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Niow! ¡Niow! ¿Eh? ¡Delfines! ¡Esos delfines son muy rápidos! ¡Incluso las crías! ¡Pero seguro que puedo alcanzarlos! ¡Guau! ¡Woohoo! ¡Adiós, delfines! ¡Qué bien me sienta salir a dar un paseo a toda velocidad en la Gap B! Parece que te has traído a un amigo contigo. ¿Un amigo? ¡Una cría de delfín! ¡Ah! ¡Debe de haberte seguido hasta el octomódulo! ¡Oh! ¡Si solo es un bebé! ¡Pobre coneguita! ¡Necesita a su madre! ¡Y la encontraremos! ¡Twick, activa la octoalarma! ¡Octonautas, al muelle de lanzamiento! ¡Octonautas, nuestra misión es devolver a esta cría de delfín a su madre! Me pregunto cómo habrá perdido a su mamá. Yo estaba pilotando la Gap B cerca de uno de los delfines. Y ha debido de empezar a seguirme a mí en vez de a su madre. Se habrá visto atrapado por la estela de la Gap. ¿Qué es la estela? Las madres delfines nadan a tanta velocidad que dejan a su paso una especie de rastro en el agua llamado estela. La estela tira de la cría de delfín y le ayuda a seguir a su madre. Pero esta cría de delfín ha debido de verse arrastrada por la estela de la Gap. ¡Ah! Lo siento, coleguita. Debió de ocurrir cuando me situé entre tú y tu madre. Me pregunto por qué silba así. Cada delfín hace un sonido diferente que los demás delfines reconocen. Las madres conocen a sus crías por los sonidos que hacen. En ese caso, podemos usar los sonidos de esta cría para que nos ayuden a encontrar a su madre. Twig, necesitaremos el micrófono y una grabadora. ¡Sí, capitán! Primero grabaremos sus sonidos y luego los reproduciremos durante la búsqueda. Y su mamá reconocerá su sonido especial. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Silba! Ven aquí, compañerito. No tengas miedo. Le has caído bien, Quasi. ¿Por qué no lo intentas tú? Eh... Silba un poco para nosotros. Perfecto. Ya tenemos la grabación para la búsqueda. Sellington, Dashi, alaga P. Pepe, alaga Pa conmigo. Nos separaremos y buscaremos a la madre del delfín. Quasi, tú quédate aquí y cuida de la cría. ¡Sí, capitán! ¿Yo qué? ¿Has dicho quédate aquí y cuida de la cría? Bueno, eres el más indicado para ese trabajo, Quasi. ¿Yo? ¿Convertido en niñera? Sí. Has hecho muy buenas migas con la cría de delfín. No la pierdas de vista. Pero, capitán, yo... Quasi. Abre la octoescotilla. Nos separaremos para abarcar más terreno. Sí, capitán. No te preocupes, coleguita. Encontrarán a tu madre. Ahora solo nos queda esperar. Esperar es muy aburrido, ¿verdad? ¡Vamos, compañero! ¡Saldremos! ¡Fuera a jugar! Sí, este parece un buen lugar. ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Juega! ¡Pero no te alejes mucho, compañero! ¿Dónde te has metido? ¡Has vuelto a engañarme! ¿Una concha? ¿Quieres que te la lance, verdad? ¡Ya! ¡Sí! ¡Eres un delfín muy veloz! ¡Inténtalo otra vez! ¡Y ya! ¿Qué pasa, compañerito? ¡Ten mucho cuidado! ¡Las pinzas de la langosta podrían hacerte daño! ¡Y ya! ¡Te molesta la otra parte! ¡Vale! ¡Ya pasó, delfinito! ¡Sí, está bien! ¡Como quieras! ¡Echaremos una carrera hasta el otro lado de las rocas! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Delfines! Disculpadme, ¿reconocéis este sonido? No me suena, pero hace un rato hemos visto a unos delfines nadando en esa dirección Puede que reconozcan ese sonido ¡Gracias! Ojalá podamos encontrarlos, capitán Me temo que nunca he oído ese silbido Pero he visto a una madre delfín que buscaba a su cría hace unos minutos Estaba al otro lado de ese arrecife ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dashi al capitán polar! Tenemos una pista para encontrar a la madre Está al otro lado del arrecife ¡Buen trabajo, octonautas! ¡Vamos! ¡Eres increíble! ¡A ver si haces esto! ¡Eh! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh no! ¡¿Dónde está?! ¡Compañero! ¡Vuelve con Quasi! ¡¿Dónde estás?! ¡Mirad! ¡Allí! Eh, disculpa ¿Es este el sonido de tu cría? ¡Sí! ¡Es él! Lo he estado buscando por todas partes ¿Sabes dónde está? Te llevaremos a su lado Sigue nuestra estela ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Polar a Quasi Hemos encontrado a la madre de la cría de delfín Y regresamos al octomódulo ¡Eh! ¡Eh! ¡Genial! La cría de delfín y yo estaremos esperándoos aquí cuando lleguéis Cambio y corto ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡El almuerzo está servido! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Almuerzo cancelado! ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Se acabó el peligro! ¡No puedes ir por tu cuenta por ahí! ¡Pégate a mí, compañero! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu madre! ¡Oh, mi querido bebé! ¡Qué alegría más grande! Gracias por cuidar tan bien de mi bebé He cumplido con mi obligación como octonauta y como niñera ¡Vamos! ¡Es hora de irse! ¡Ve con mamá, compañero! ¿Es para mí? ¡Gracias, compañerito! ¡Adiós! ¡Adiós y gracias! ¡Buen trabajo, octonautas! ¡Te felicito por tu labor, Quasi! ¡Gracias, capitán! ¡Lo guardaré con el resto de mis tesoros! ¡Siempre te recordaré, compañerito! ¿Está lista la gap B, Tveq? Sí, he instalado un botón de inyección como querías, quasi. Te ayudará a saltar de la GAP en caso de emergencia. Si pulsas aquí, saldrás disparado de la GAP antes de que puedas decir zanahorias crudas requetecurgientes. Gracias, Twig. Saldré a dar una vuelta y a probar el nuevo botón. No te precipites. Antes tienes que saber cómo funciona. Pulso el botón y salgo disparado de la GAP. ¡Es fácil! Primero tienes que apagar el motor y luego pulsas el botón. Entendido, compañera. Y ahora abre la octoescotilla. Si no apagas el motor antes, la GAP se irá sin ti, quasi. Entendido. Abre la octoescotilla. ¡Yujú! ¡Guau! ¡Y ya! ¡Veamos si el botón de inyección funciona como es debido! ¡Ehm... ¡Miau! ¡Wu-ja! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡La GAP B! ¡Se me olvidó apagar el motor! ¡Oh, no! He tenido un pequeño problemilla. Se te olvidó, ¿verdad? ¿Olvidárseme? ¡No! Eh... ¿Olvidársele qué? ¡Está bien! ¡Está bien! Se me olvidó apagar el motor antes de pulsar el botón de inyección y he perdido mi GAP favorita. ¡Ah! Capitán, no hay tiempo que perder. ¡Tenemos que encontrarla! Dwick, activa la octoalarma. Octonautas, al puesto de mando. Octonautas, hemos perdido la GAP B. Y soy yo quien la ha perdido, compañeros. Antes de nada, hay que saber dónde debemos buscarla. Dashi, consulta con el busca GAPs. Así sabremos dónde está la GAP B. Estoy en ello, capitán. ¡Ahí está! Parece atascada en medio de algo muy grande. Shillington, necesitaremos que nos ayudes a descubrir qué es esa cosa. Dwick, prepara la GAP C. ¡Al muelle de lanzamiento! ¡Casi lista, capitán! Estoy deseando volver a ver la GAP B, compañeros. Mira, he encontrado unas fotos que saqué de ti de la GAP B. Yo mismo pinté esos dientes de tiburón. ¡Hemos ganado carreras juntos! ¡Y he escapado de grandes peligros juntos! ¡No hay otra GAP como la GAP B, compañeros! No te preocupes, la recuperaremos. Y antes de lo que crees, ¿está lista la GAP C, Twig? ¡Lista, capitán! ¡Linda, abre la octoescotilla! ¡Enseguida, Capi! Capitán, parece que nos acercamos a la GAP B. Remolgarla hasta el octomódulo será fácil. Sí, coser y cantar. ¡Mirad eso! ¡Medusas altarinas! ¡Es un bosque de sargazos gigantes! El busca GAPs indica que la GAP B está en algún lugar dentro de ese bosque de sargazos. ¡Habrá que entrar para encontrarla! ¡Quasi! ¡Tú serás el... eh... ¡Quasi! ¡Oh, vamos, Sellington! ¡Qué es un bosque de sargazos gigantes! Asombroso. El sargazo gigante es la planta submarina más alta. Gracias a su altura, sus hojas superiores reciben los rayos del sol. Igual que en los bosques de árboles, en los bosques de sargazos viven todo tipo de criaturas No será fácil encontrar la GAP B en un bosque de sargazos tan grande Pero según el Busca GAPS, estamos cerca ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Hay un gran tiburón naranja en el bosque! ¿Un tiburón naranja? ¡Seguro que se refiere a la GAP B! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Qué has dicho acerca de un gran tiburón naranja? Que lo he visto entrar en el bosque, eso es todo Y este es mi escondite, así que ¡largo! ¿Es esto lo que viste, compañero? ¡Sí! ¡No puedo mirar! ¡Esos dientes me ponen nervioso! Tranquilo, compañero, no son dientes de verdad, los pinté yo, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate! ¡Oh! Quasi, será mejor que no te acerques, porque... ¿Porque qué? ¡Oh! Te las has visto con un pez gato inflado Cuando se ve amenazado, traga agua para hincharse como un globo Y luego... ¡Sí! Ya sé lo que pasa luego, Sellington Mirad! Ahora estamos más cerca de la GAP B ¡Acudo a tu rescate, Gap B! ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Mira por dónde un pez guitarra ¡Oh, no! ¿A este también le da por escupir? No, este suele esconderse debajo de la arena ¡Eso ya lo sabía! Estamos buscando una nave perdida ¡Se llama Gap B! ¡Y es de color naranja! ¿La has visto? Nuestro busca Gaps nos indica que debería estar por aquí Pero no conseguimos encontrarla De naves perdidas, no sé nada Pero cuando estás abatido, es bueno alzar la mirada ¡Oh! ¡Las astutas criaturas de este lugar se niegan a ayudarnos! ¡Jamás la encontraremos! Es bueno alzar la mirada ¡Esperad! ¡Tenemos que mirar hacia arriba! Capitán, un bosque de sargazos es como un edificio alto con muchos pisos ¡Ah! Y hasta ahora, solo hemos buscado la Gap B aquí abajo ¡Pero podría estar en cualquier parte de ahí arriba! Octonautas, ¡a explorar! Según el busca Gaps, la Gap B debería estar justo aquí ¿Entonces por qué no la vemos? ¿Dónde podría estar? ¡Pst! ¡Tú! ¡Eh! ¡Tú! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¿Quién ha dicho eso? ¡Aquí arriba! ¿Arriba dónde? ¡Aquí, tonto! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí no! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Capitán! ¡Las hojas de los sargazos me están hablando! ¿Las hojas? ¿Hablando? ¡Dicen que la Gap B está aquí! ¡Ay! ¡Pero dónde! ¡Mirad! ¡Aquí no hay más que algas! ¿Ves? ¡Es! ¡La Gap B! ¡Sí! ¿Me echabas de menos? ¡Yo también a ti! Te habíamos dicho que estaba justo delante de ti. Tú no eres una hoja de sargazo. Soy un pez clínido. ¡Todos somos clínidos! Pues parecen hojas de sargazo. Ese parecido nos permite escondernos en el bosque de algas siempre que queremos. Vamos, chicos. Se acabó el recreo. ¡Mamá! ¡Les hemos engañado! Creían que éramos hojas de sargazo. Muy bien, niños. Octonautas, saquemos la Gap B de este bosque. ¡A la orden, capitán! ¡Qué placer volver a estar en mi Gap favorita! Puedes apoyar los pies en el salpicadero o así, pero no le des al botón de eyección. ¡Muy gracioso, sí! Octonautas, mi bisabuelo visitó una vez las aguas en las que ha atracado el octomódulo esta noche. ¿También era explorador marino, profesor? Sí, así es, capitán Polar. Escribió este libro sobre las cosas asombrosas que vio en sus viajes, pero hay un misterio en este libro que nunca he resuelto. ¡Ah! ¡Me encantan los misterios! Entonces, presta atención, Quasim. Era una preciosa noche estrellada. El mar estaba liso y en calma cuando, de pronto, vi como algo saltaba del agua. Algo asombroso. Y lo que vi era un... ¿Un qué? Ese es el misterio. Como veis, falta la siguiente página del libro. Profesor, estamos en la misma zona del océano en la que tu bisabuelo vio como algo asombroso saltaba del agua. Quizá podamos descubrir lo que era. Sería maravilloso, capitán. El libro trae un mapa que podría ayudarte a encontrarlo. Sí, ¿por qué no te lo llevas? Oh, ¿estás seguro? Eh, nunca he salido de mi biblioteca, pero... Cuidaremos bien de él, compañero prometido. Tranquilo, profesor. Para mayor seguridad guardaré el libro en mi bolsa hermética especial. De acuerdo, Shellington. Octonautas, al muelle de lanzamiento. ¡Abre la octo escotilla, Twig! ¡Dicho y hecho, Capi! ¡Dicho y hecho, Capi! No veo nada. Consultaré el mapa del libro para asegurarnos de que estamos en el lugar correcto. Trata el libro con cuidado, ¿eh? Por supuesto que lo trataré con cuidado. ¿Qué tal si lo sujeto yo mientras lo consultas? ¡Soy muy capaz de sujetarlo yo solo! Washi, Shellington, mirad esto. Peces voladores. Peces voladores. ¡Atrás! ¡Lo recuperaré! ¡Ese pez volador se ha llevado el libro del profesor! ¡Iremos tras ellos! ¡Ahí está, Capitán! ¡Sujetaos! ¡Ya casi los tenemos, compañero! ¡No podrán escapar de nosotros! No nos será fácil atraparlos. Cuando un pez volador quiere escapar de algo, pega un salto y sale del agua. Mirad, se están escapando. Ya nunca podremos atraparlos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Ahí hay uno rezagado. ¡Ah! ¡Tengo! ¡Qué! ¡Escapar! Es inútil, no puedo volar. ¿Estás bien? ¡No! Estoy condenado. Soy un pez volador que no puede volar. ¡Oh! ¡Por favor, no me comáis! No te preocupes, no queremos comerte. ¡Oh! ¡Es por la cola! ¡Me la he golpeado con unas rocas y ahora me duele mucho! Conocemos a alguien que podrá curártela. ¿Por qué no vienes con nosotros al octomódulo? Sí, pero capitán, ¿y el libro del profesor? Sí, tenemos que encontrar esos peces voladores. Cierto, pero nuestro nuevo amigo necesita ayuda. Tenemos que avisar al octomódulo. Quasi, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Pepe, traemos a un pez volador que necesita tu ayuda. ¡Sí, capitán! Yo ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma. ¿Puedes decirme dónde te duele? ¡Me duele la cola! Necesitas un vendaje. ¡Como nuevo! ¡Oh, ya me siento mucho mejor! Deberías descansar un poco aquí antes de volver a nadar. ¡Muy bien! ¡Gracias! Capitán, el pez volador pronto estará en condiciones de volver a volar. ¡Oh, un pez volador! Seguro que fue un pez volador lo que tanto asombró a mi bisabuelo. Lo incorporaré a su libro inmediatamente. Díselo. No, díselo tú. Verás, profesor, hemos perdido el libro. ¿Lo habéis perdido? Pero, pero, ¿cómo? Un banco de peces voladores saltó del agua de repente. Y antes de poder decir por las barbas de Neptuno, se llevaron tu libro. ¡Oh, cielos! Entiendo, lo he perdido. Pero lo recuperaremos, por mi honor de octonauta que lo recuperaremos. ¿Cómo? Los peces voladores se nos han escapado una vez, pero ahora sabemos cómo atraparlos. Solo tenemos que saltar del agua a toda velocidad y volar con ellos. Pero, Capitán, ¿cómo vamos a conseguir volar como ellos? ¿Tweak? Estoy en ello, Capitán. Nuestro nuevo amigo nos va a dar unos consejos para conseguir hacer volar a la Cap B. Lo primero que hay que hacer es saltar fuera del agua. Y para eso tenéis que nadar muy, muy rápido. Bueno, yo ya sé hacer eso. ¡Espera! ¡Eso es solo el primer paso! ¿Todo lo que sube? Debe bajar. ¡Ah! ¡Me ha faltado poco! Tras saltar fuera del agua, ¿cómo conseguís manteneros en el aire? ¡Oh! Extiendo mis aletas pectorales así para planear. Y uso la cola para impulsarme fuera del agua. ¡Fascinante! Aletas pectorales y una cola móvil. ¡Ya lo tengo! Muy bien. Le he añadido unas aletas pectorales y una cola. Totalmente móvil. Ya solo queda probarla en el mar y ver si la Cap B puede volar, Capitán. Me temo que no hay tiempo para pruebas, Tweek. Sí, tenemos que recuperar el libro del profesor. No hay un segundo que perder. Pepe, ¿se ha recuperado nuestro amigo el pez volador? Vamos a comprobarlo. Intenta mover la cola. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡No me duele nada! Está en condiciones de volar, Capitán. Con tu ayuda, encontraremos a tus amigos y recuperaremos el libro del profesor. ¡A las gaps! Octonautas, manos a la obra. ¡Abre la octo escotilla, Tweek! ¡Dicho y hecho, Capi! ¡Ahí están, compañeros! ¡Y ahí está el libro del profesor! ¡Veamos si también nosotros podemos volar, mis valientes! ¡Yau! ¡Yau! ¡Es increíble! ¡Mirad cómo vuela! ¡Es asombroso! ¡Como un pez volador! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo tengo! ¡Magnífico! ¡Gracias, pez volador! ¡Feliz vuelo! ¡Yupi! 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 Octonautas, gracias a vosotros podemos cerrar hoy la aventura de mi bisabuelo. ¡Adelante! ¡Por favor! Era una preciosa noche estrellada. El mar estaba liso y en calma cuando de pronto vi como algo saltaba del agua. ¡Algo asombroso! Y lo que vi era un... ...magnífico banco de peces voladores. ¡Papoladores! ¡Ya está! Bien, ya está. La Cap B está reparada. Otra vez. Gracias, Tweek. Tiene mejor aspecto que nunca. Y eso no es todo. Le he incorporado un botón turbo especial. Le dará al motor una potencia extra que te vendrá muy bien en caso de emergencia. Genial. O en una carrera. Estoy deseando salir a probarlo. Abre la octo escotilla, compañera. Vale. Oye, Quasi. Recuerda que solo debes usar el botón turbo en caso de emergencia. Voy a asegurarme de que este chisme funciona. Capitán, tienes que ver esto. Según el rastreador de tormenta se avecina algo gordo. Activando el octo escopio. Es una gran tormenta. Y se dirige directamente hacia nosotros. Dashi, activa la octo alarma. Octonautas, al puesto de mando. Octonautas, debemos acondicionar el octomódulo antes de que llegue la tormenta. Si una tormenta es grande encima del agua, será igualmente grande debajo del agua. Dashi, avísanos cuando la tormenta esté cerca. A la orden, Capitán. Pepe, cierra todas las compuertas exteriores. A la orden, Capitán. Dwiq, recoge los brazos del octomódulo. A la orden, Capitán. Y Quasi, empieza a apagar los motores para que podamos... ¿Quasi? ¿Dónde se ha metido Quasi? Está probando la GAP B. En el exterior. ¡Hala, qué guay! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Atención! ¡Langosta al agua! ¡No te preocupes, langostita! ¡Te ayudaré! ¡Sí! Washi, aquí Dashi. Tienes que regresar al octomódulo ahora. Se acerca una tormenta peligrosa. ¿Hola? ¿Me recibes? Eso es. Gracias, señor octonauta. Ah, no es nada. No te alejes de tu familia. ¡Guau! ¡Qué familia más grande! ¿A dónde va todo el mundo? Vamos a aguas más profundas. Queremos protegernos de la gran tormenta. ¿La gran tormenta? ¿Qué gran tormenta? La que viene hacia aquí, señor. En ese caso, será mejor que me asegure de que todos en el arrecife están a salvo. ¡Nos vemos, compañero! ¡Yau! ¡Tienes mucha fuerza en las pinzas para ser tan pequeño! Gracias, señor. ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ha dicho que tengo mucha fuerza! Muy bien, cariño. Quasi, ¿me recibes? Es una emergencia. Se avecina una gran tormenta. Y tienes que regresar al octomódulo antes de que llegue. Recibido. Pero antes, quisiera comprobar que todos los habitantes del arrecife están a salvo. Tranquilo, capitán. Volveré antes de que llegue la tormenta. Capitán, la tormenta se acerca a gran velocidad. Está a solo 10 minutos. Quasi, mantendremos abierta la octoescotilla todo lo que podamos. Gracias, capitán. ¡Mamá! ¡Erizos de man en problemas! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Washi! ¡La tormenta está a nueve minutos! ¡Recibido! ¡Te pillé! ¡Ocho minutos! ¡Ya casi he terminado! ¡Trabajo concluido! ¡Regreso a casa! ¡Adiós! ¡Faltan siete minutos! ¡Vamos! ¡Gap B! ¡Tú puedes! ¡Activaré la potencia turbo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Kwashi! ¿Me recibes? ¡Regresa al octomódulo ahora! ¿Me recibes? ¡C-C-Capitán! Solo faltan cinco minutos para que llegue la tormenta. ¡Ah! ¡Twick! ¡Prepara la Gap C! ¡Voy a buscarlo! ¡Prepárate para cerrar la Octo-Escotilla en cuanto estemos dentro! ¡Acudo en tu rescate, Quasi! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡A la primera! ¡Capitán! ¡Solo faltan tres minutos para que llegue la tormenta! ¡Lo conseguiremos! ¡Oh! 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 ¡Un cable de remolque formado por langostas! ¡Podría funcionar! ¡Capitán! ¡Solo falta un minuto! Gracias, Dashi. Está empezando a entrar agua por la octoescotilla. ¡Tenemos que cerrarla! ¡No, Twig! ¡Espera! ¡Mantén la octoescotilla abierta! ¡Vamos a entrar! ¡Preparaos para cerrar la octoescotilla! ¡Entraremos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lo habéis conseguido! ¡Nos has dado un buen susto! ¡De no haber sido por la fuerza de esta langostita! ¡No lo hubiéramos conseguido! ¡Oh, no ha sido nada! ¡Este es un buen lugar para protegerse de la tormenta! ¡Qué manera de probar el Turbo Quasi! Me parece que tengo mucho trabajo por delante. Pero antes, ¿a alguien le apetece un chocolate caliente? ¡Claro que sí! ¡A mí también! Con algo para untar para mí. ¡Gracias!